Cansado estoy de tener que lidiar con cargas que no me corresponden. No es nada personal con mi suegra, pero yo ya no quiero seguirla manteniendo. No me toca. Yo no he sido ni mal padre ni mal marido. Jamás les ha faltado nada. Es momento de que se pongan en mis zapatos y que se preocupen ellos. Miriam, llorando no vas a arreglar nada. Bienvenido, Miguel. Gracias, Luis. Qué fuerte te ha tocado, ¿eh? Así es. Yo estoy muy molesto. Muy molesto con todos ellos. ¿Molesto o desesperado? ¿O los dos? Las dos. Ya no sé ni qué hacer, ni para dónde mirar. Donde quiera que volteo, nadie me apoya. Les he dicho muchas cosas, muchas formas de que me apoyen, de que me ayuden. ¿Como cuál, por ejemplo, se te ocurre? Porque dice Miriam que tú siempre le prohibiste trabajar. Pero digo, yo no voy a esperar a que alguien me dé permiso para hacer algo, ¿no? Yo creo que se pueden encontrar muchas formas, muchas y muy inteligentes, por cierto, por parte de las señoras, que les nieguen la posibilidad de poder traer dinero a la casa, tener un ingreso o lo que sea. O sea, nosotros nos la podemos ingeniar muy inteligente y amorosamente con nuestras parejas para que ellos terminen comprendiendo, Fraga, que pues es para bien de la familia, ¿no? Sí, porque una familia es un equipo. Entonces, esto no tiene nada que ver con el tema en que tú solita te estés como autosaboteando y es que no me dejaba trabajar, pobre de mí. Tú también debes de tener voz y voto. Entonces, ¿qué pasaba ahí contigo? Yo lo que le comento a Miguel siempre es que me dejé trabajar. Yo también he querido trabajar, pero sus celos no me permiten. Es que no hay necesidad. ¿No hay necesidad? No, no había necesidad. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad, Miguel. No había necesidad en aquellos tiempos. Ahorita ya no pagaron renta un mes. Yo sé que no tardará mucho en que les diga el casero, ¿qué onda? Si no van a pagar, ya nos pidió el viernes. Es lo que no entiende, no me deja. Lo exagera todo. ¿Hay necesidad o no hay necesidad? Sí hay necesidad, pero yo creo que estamos yendo muy al extremo. ¿Por qué? Todavía hay muchas soluciones. Una de tantas yo le he dicho a Hugo que trabaje. Él está en edad. A tu hijo. Sí, pero bueno, a su hijo de 17 años. Pero yo se lo comento, Rocío. Él no puede trabajar. ¿Por qué no? Hugo está estudiando, Rocío. No importa. Yo trabajé y estudié y yo creo que muchos lo hicimos cuando nos correspondió. Tú también puedes trabajar. Lo quiere hacer un agachón. Es lo que le digo. Yo no subestimo a mi hijo, pero sí sé que Hugo no se prestaría para trabajar. Yo trabajé desde que tenía 12 años. No se prestaría. Mira, cuando la necesidad apremia, nos tenemos que prestar todos para hacer lo propio y aportar. Sí, sí entiendo esa parte, pero yo lo que yo pienso, como mamá de Hugo, que Hugo, lejos de traer un ingreso extra a la casa, nos podría meter en un problema. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Es un inútil tu hijo? No, no es un inútil, Rocío. ¿Y entonces? ¿No está siendo un inútil? Pues sí, de alguna manera sí la está solapando. No, Miguel. Yo le he conseguido trabajo. ¿Por qué traería tantito, Miguel? ¿Por qué traería, según tú, problemas que Hugo trabaje? Mi marido dejó en la calle a mi mamá, es lo que viene a decir a este foro Miriam acerca de Miguel. Y bueno, nos quedamos en que, según tú, Miriam, Hugo va a traer más problemas que beneficios si es que trabaja. ¿Por qué? Pues yo pienso que simplemente en su integridad del mismo podría correr algún peligro. O sea, yo sí lo siento así como que siempre ha estado en casa, Rocío. Igual que tú. Sí, sí, siempre he sido una mamá de 24-7 para mis hijos. Y ahorita el hecho de que él lo mande a trabajar, a mí sí, la verdad, me preocupa. Porque nunca ha salido. Bueno, le puedo decir que ni de paseo, no salimos para nada. Entonces, yo sí veo a mi hijo indefenso. Es lo que yo quiero que entienda aquí Miguel, que Miguel no puede trabajar tu hijo. Miriam, por eso es indefenso, porque no lo dejas. No lo dejas que salga al mundo real. Te voy a poner las cosas, no trágicas, pero sí reales. ¿Has llegado a pensar en la posibilidad de que en algún momento ustedes llegaran a faltar? Intempestivamente. La vida no la tenemos compradas. ¿Nadie? Pues no, Rocío. Y no sabemos en qué momento nos vamos a ir. ¿Qué haría tu hijo si tú faltaras? No, ni pensarlo. La verdad, ahorita eres la primera persona que... Eso es algo que tienes que pensar. No puedes educar a tus hijos con miedo. ¿Y por qué no le permitiste trabajar? Aunque sea venta de catálogo, no sé. Digo, aunque sea, no estoy minimizando la chamba de venta de catálogo, ¿eh? Que yo viví de eso muchísimos años y bastante bien. No es necesario. De hecho, primero tuvimos un negocio. Ah, tú sigues diciendo que no es necesario. No es necesario. Yo sé que mi trabajo está seguro. Cuando lo recupere, vamos a estar bien. Ah, perdón. Cuando tenga mi empleo de nuevo, vamos a salir adelante. Y mientras, ¿quién te va a estar afianzando? Exactamente, por eso me dicen que siempre estoy de malas. Yo siento que todos me atacan por lo mismo. Yo les doy una solución y me plantean otro problema. ¿Cuál es la solución? Le estoy diciendo que yo ya le conseguí un trabajo a mi hijo, pero no quiere que lo lleve. ¿De qué se lo conseguiste? De albañil. Ok. Para que se forje. ¿Te imaginas el riesgo que correría? O sea, nada más quisiera yo que dimensionaras tantito si se viene de un colado, si se... No sé, Miguel. O sea, yo no lo quiero, no lo quiero sobreproteger, pero quiero que entiendas que si él empieza con ese empleo, ¿a qué lo vamos a arrojar? ¿A que sea igual que nosotros? Arrojar a ningún lado. Que no tenga ninguna especialidad. Que no tenga ningún buen trabajo donde pueda siquiera tener un servicio médico. ¿A eso quieres exponer a mi hijo? ¿Una especialidad de qué? Ahora, te voy a decir lo mismo que te he dicho siempre, cada vez que platicamos. ¿Por qué lo vas a dejar estudiar, terminar algo que no quiere terminar? Para que se vaya a trabajar como yo. Tengo varios compañeros que tienen en la universidad. ¿Qué está estudiando él? Este, para ingeniero en sistemas. Este, entonces, él no es una... ¿Es muy buena la carrera? ¿Por qué no? No, 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 no. Lo que pasa es que yo le dije... Yo le dije que sí, él lo quedaba en la universidad. O sea, ¿no son buenos los ingenieros en sistemas?